Este resumen de la semana es presentado por la sureña ¡Hártate un litro de horchata, diablo! Para la calorón, y si quieres estar mamadísimo ¡Tenemos avena con cacao también! ¡Sarpreciculabrica! ¡Soy su amigo, vecino, esperame, choco! Y este es el resumen de la semana ¡Lunes! Nuestro libro de cita citable Nuestro mamómetro de sabiduría Nuestro saber popular Andrés Manuel no es lo mismo López Obrador Se echó la frase del sexenio Bauta Creé Al tratar de explicar por qué en su gobierno hay tanta matazón A lo que nuestro cabecita de algodón respondió con gran sabiduría No hay más violencia, hay más homicidios ¡Ah, bueno! A decir que los matan con una sobredosis de amor Sobredosis de pasión De ternura De martes En el calor más caluroso de toda la historia Se comienzan a dar apagones masivos en varios estados del país ¡Ja, dicha! Los obradoristas dicen que es normal Que solo hay que picarnos el ombligo Y ahorita vuelve Y si no vuelve, píquense el culo Los panistas celebran porque al fin Nos estamos volviendo Venezuela Y el Centro Nacional de Control Energético dice que... ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Quién sabe qué dijo? ¡Miéncoles! Por segunda vez el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Le dice a Francisco García Cabeza de Vaca Que no, verga, entiende Que no puede ser candidato por el pequeño detalle De que es prófugo de la justicia Este es igual a la ñonga ¿Quién te crees, ah? ¡Anaya! ¡Jueves! Se convoca nuevamente a la llamada Marea Rosa Que nada tiene que ver con Marisco Ni es un extravagante final de Gender Reveal Sino a una movilización totalmente apartidista y ciudadana En la que estará de invitada Estelar Ni más ni menos que Xochitl Galvez La candidata más ciudadana y menos apartidista, ¿verdad? Que casualmente esté en una alianza De los tres partidos más odiados de México ¡Ja, ja! ¡Hijo de la bola! ¡Viernes! No, todos son malas noticias Producto de esta tormenta solar Que nos está friando el yo-yo Y llenando los bolsillos de la CFE Se reportan por anoche avistamientos De las llamadas auroras boreales En lugares donde no se había visto Algunos dicen que hasta en ciudades mexicanas del norte Como Ciudad Juárez, Hermosillo, Gaviotas Norte, ETC Con emocionantes y trepidantes empates Águilas de la América Y las chivas se cuelan a semifinales Y parece que habrá clásicos Y domingo Todo lo que empieza tiene que acabar Todo lo bueno Un día se acaba Así que hoy acaba la Feria Tabasco Probablemente la última feria que vivamos Porque todo apunta a que nos vamos a morir Seña de eso Es que no hubo sillazos Borrachazos, peleas Ni nada de lo que caracterizaba Nuestra máxima fiesta Sin duda ¡Ha llegado el apocalipsis! ¡Soy su amigo de Cineferma Choco! ¡Allá nos vemos! ¡Hártate un litro de horchata, diablo! Para la calorón Y si quieres estar mamadísimo ¡Tenimos avena con cacao también!